muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo al último vídeo del Woffelstein Youngblood vale vamos a reventarlo pero ya mi compañero no se entera de que no hay que dispararle que lo que hay es lo que hay es que tirarle sus propias lo que hay que hacer es tirarle sus propias vale mi compañero no se entera el pobre vale se pira por ahí vamos al lío vamos a muerte venga vámonos hay que mirarlo todo apuesta a que tenemos muchísimas cosas que hacer antes de morir vale vamos a romper esto buen loot ahí está y rico madre mía hay looteo más bueno mi compañero o viene o no viene o dónde está mi compañera que está jugando tío a ver si no tarda mucho si viene ya what the fuck eso que es loco vale está uno mi compañero no viene mira compartida perdida muy bien eh no lo entiendo tío no entiendo que está haciendo mi compañero no entiendo que está haciendo mi compañero se ha caído no hombre menos mal que esta vez menos mal que esta vez no sea vale esto vamos a romperlo lo malo es que hemos perdido una vida con el compañero aquí las vidas son oro todo el looteo que se haga es bueno y este necesita esperamos un momento crack y todo lo que se coja es buenísimo vale voy para allá yes ¿dónde estás? no sé dónde me necesita mi compañero pone que está por aquí abajo en algún lado parece que sí ¿no? no sé vale es que es que no sabe dar una vida sí vale vida compartida que tendríamos dos pero tú te has tirado tú te has tirado una que el culo abajo ¿vale? muy bien vale vámonos para arriba vale vale eso listo ahí hay dos ¿no? vale uno y el otro ahí vale reventado todo bien aquí también eso está looteado eh aquí hay un hippie vale esto por aquí esto por aquí todo looteado todo bien vamos a lootear esto vamos a lootear esto en verdad necesitaríamos alguna que otra vida más la verdad pero bueno no pasa nada esto también looteado mucho dinerito una vida ayúdame compañero vale tenemos ahora dos vidas no está mal vale no tengo ninguna habilidad pero armas si puedo mejorar vale no sé si mejorar el extra voy a ver cuál es este no sería la laser craver la que quiero mejorar arma laser craver lo puede y tengo un punto de habilidad vamos para arriba vamos a ver a ver si pudiéramos mejorar algo no demasiado daño eh what vamos a guardar vamos a guardar eso escopetazo limpio a ver si termina de morir vale hay otro atrás otro reventado aquí hay otro vale uno menos voy a darle poder un poquito de armadura a mi hermana vale aquí tiene que venir más gente vale vamos a ver vamos a ver si mi compañero ahora da el último push que ya está ahí el boss final seguro vale pues viene la fiesta vale aquí estoy chicas vámonos al lío vamos a coger esto vamos a ponernos hasta arriba de cosas y ahora vamos ya al lío vale vale bueno tiro el jetpack mi compañero pega buenos pepinazos eh muy buenos pepinazos si señor escucho gente vale no vámonos de aquí vale esto bien vale este bien también aquí hay otro voy a tener que subir para arriba para reventar algunos que hay ahí arriba vale ese está listo ya vale vale tiene tiene mi compañero tiene una buena habilidad que es que hace muchísimo daño a los melee muchísimo daño espérate loco no te metas no te metas ya del tirón vale vamos a lutear un poquito hay gente arriba que vamos a verla vale vale voy para arriba wow vale creo que creo que mi compañero mi compañero ha metido la pata muchísimo vale 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 es imposible voy para arriba vale me está reventando mi compañero mi compañero lo ha hecho bien pero ahora se ha confiado otra vez tío quítate del medio compañero no te enteras tío que esto es una partida vale vale esto reventado necesito que mi compañero le ponga un poquito las pilas vale que está muriendo dos mil veces por segundo así es imposible yo creo que mi compañero todavía no le ha dado ni un toque que no vayas tan a fuego loco va súper a hierro tío y que no se entera que no hay que jugar así con este boss es que no se entera me voy para arriba me voy para arriba rápido no se entera tío sigue muriendo sigue muriendo mi compañero como una cosa mala tío otra vez está muerta tío vaya tela vaya tela vaya tela con mi compañero hermano menos mal que por lo menos él está dividiendo el foco de atención y yo puedo otra vez muere tío es que es imposible tío es que no puedo con un no puedo no se entera tío tiene que haber por aquí está en aquel lado creo vale ahí estaba otra vez muere otra vez muere por nada sigue muriendo compañero escapa de escapa de vamos para arriba ah no tengo munición ahora tío lo necesitaba ahora joder bueno yo yo intento hacer el que no muere vale y mi compañero que muera dos mil veces no pasa nada tengo que ir tío está arriba como esperándonos a que le reventemos vale he reventado perro uff que trabajito le ha costado mi compañero echarme una mano en condiciones vale y ahora que hay que hacer vaya tela con mi compañero anda que me ha ayudado bastante por lo menos había que distraír la atención vale es muy difícil pasarse este nivel con una sola persona estaré escribiendo mi primer libro sobre qué dos hermanas de aventuras por el mundo es buenísimo joder apuesto que sí ¿y tú? probablemente en las llanuras con el cielo despejado sintiendo el viento en la piel rodeado rodeado de bullas disfrutando de la vida dime que no hay más será nuestro padre ¿no? a la hamburguesería hay una mierda a la hamburguesería ¿no? a la hamburguesería no vuelvas a hacer eso ¿hacer qué? ¿encontrar a quien tu FBI no pudo? joder escuchadme bien puede que hayamos conseguido detener los planes del cuarto ring pero es un retraso temporal no podemos hacer esto solos pediremos ayuda a nuestros aliados en todo el mundo ¿esto significa que os dejáis solas? os dejamos al mando un tiempo en nuestra ausencia ¿podemos con ello? claro que sí nuestras chicas pueden con todo joder claro que sí jajaja mira pues ni tan mal se acabó ¿no? casi casi bueno ¿y ahora qué? los amigos del cuarto rey de Juju y Lothar van a atacar esta ciudad los estaremos esperando bien mientras tanto ¿estáis listas para un trabajo? disparen robad toda la tecnología de Lothar y Juju que podáis a prepararnos para lo que viene ¿qué viene? ¿cómo es el apocalipsis? claro que no ni tan mal muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado la serie simplemente os quería dar una pequeña pauta ahora que nos lo hemos pasado este boss no se puede si se puede pero es muy complicado pasar solo con tu compañero ¿vale? con la inteligencia artificial porque va siempre en la misma ubicación que tú vas entonces cuando tira el ultio cuando tira las granadas y demás todo se queda allí entonces es muy difícil jugar lo ideal y mi mayor consejo es que juguéis con algún amigo ¿vale? con alguien para poder distraer la atención es decir que un amigo está en una esquina y otro en otra esquina ¿vale? luego la habilidad es la misma subes y si está muerto abajo te tiras por arriba cuando el otro esté arriba ¿vale? para distraer un poco la atención y nada muchísimas gracias a todos el juego a mí me ha encantado como la mayoría de juegos de betesna que es una obra de arte es la leche es decir todos los Wolfenstein yo creo que son mi serie favorita creo que los he jugado todos y son la leche así que nada espero que os haya gustado la serie muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal y nada nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis dadle a like compartid y suscribiros y adiós dos otra no no Gracias por ver el video.